Gente con ex parejas controladoras, ¿cuáles eran sus exigencias más ridículas? Exigía husmear no solo en mi teléfono, sino también en mis objetos físicos. Cuando no estaba con ella, exigía saber qué hacía y con quién estaba, e incluso llegó a obligarme a hacer fotos de lo que hacía. Incluso me hizo darle la información de mi cuenta de Reddit para asegurarse de que no estaba contactando con chicas aquí. Lo que realmente se lleva el pastel fue cuando me acusó de ser infiel porque encontró una poptarte a medio comer en mi coche. Mi amiga me pidió prestado el coche y se la había olvidado. Vio el poptarte y exigió saber a quién pertenecía o se acababa todo. La gente así, ella, suelen ser infieles. Si no tienes nada que ocultar, ¿por qué no me lo enseñas? Uy, es y hoy es eso. Una vez salí de una clase en la que nos habían asignado un proyecto de grupo en la universidad. Me reuní con mi grupo inmediatamente después durante una media hora. Alrededor de 20 llamadas y 40 mensajes de texto, como si me estuviera fluyendo a un extraño en mitad del día, me llamaba unas dos veces por semana asustada porque creía que alguien había puesto antrax en su comida. Rompió dos de mis teléfonos móviles. Lo peor fue en una discusión se puso delante de la puerta, y no se movía impidiendo que me fuera. No puede moverla porque diría que le he pegado algo. La única mujer a la que llamé pota, no me arrepiento en absoluto. Era una pota. Solicité plaza y me aceptaron en una universidad muy lejos de él. Cuando se enteró, me exigió que rellenara su solicitud, y escribiera sus ensayos para poder venir conmigo. No lo hice. Hace un tiempo salía con una chica, yo también soy chica, que se enfadaba cuando me ponía vestidos, y faldas porque parecía más femenina que ella, y no quería que la gente pensara que ella era el chico de nuestra relación, un año y medio después de nuestra ruptura, y tengo más de 15 vestidos en mi armario que voy rotando cada día, y ella se puede ir a tomar por culo. ¿Le explicaste que el punto era que no hubiera un hombre en la relación? Mi ex era así. Me preguntó, en más de una ocasión, ¿quién decidió que tú fueras la chica, y ya era una chica? Creía que de eso se trataba. Había muchas de mi ex marido. Yo estaba muy deprimida y él no me daba dinero para la terapia, aunque estaba en paro, seguía controlando las finanzas. Me decía que no necesitaría terapia si le hacía caso, también tenía normas, que cambiaban con frecuencia, sobre cuántas lonchas de queso barra carne podía poner en mis bocadillos. También solía tener la norma de que no se me permitía beber café porque, sus palabras, no quería que me dedicara a una edición que no compartía conmigo, fumar y beber estaban bien. También solía buscar amigos para mí, los traía a casa y esperaba que yo simplemente, fuera su amiga. Y si no funcionaba para ninguno de los dos, me gritaba por haberlo estropeado, no se me permitía escribir nada, cuentos, poesía, etc. No me dejaba escuchar mi música favorita. Si alguna vez ponía algo de mi música favorita en mi iPod, me lo quitaba por la noche, y lo sustituía por música que él aprobaba. Después de divorciarnos, me enteré de que en realidad le gustaban algunos de los mismos grupos que a mí, pero no me dejaba escucharlos porque no quería que yo tuviera mi propia música. De nuevo, sus palabras, no se me permitía llevar ropa que hiciera que mis tetas parecieran raras, lo cual parecía ser una calificación totalmente arbitraria que cambiaba de un día para otro. No podía seguirle el ritmo y a menudo tenía que tirar ropa que me gustaba mucho porque no satisfacía sus necesidades específicas cuando se trataba de tener que mirarme. Han pasado 7 años desde que dejé su lamentable culo, y todavía tengo miedo al publicar esto de que algunos de ustedes me van a decir lo justificado que era. Realmente me tenía creyendo que era el rey del universo de mi auda y que tenía razón en todo, y todavía tengo pesadillas sobre todo el mundo en mi vida volviéndose contra mí, y diciendo que en realidad tenía razón todo el tiempo. Se me olvidaba la mejor de todas. No me dejaban dormir. Era muy insomnio y se enfadaba, y se ponía celoso cuando yo dormía mis 8 horas nocturnas. Yo me iba a la cama, y él se pasaba 3 o 4 horas montando en cólera, luego aporraba la puerta de la habitación, la abría de golpe, encendía las luces y empezaba a gritarme. Esto ocurrió al menos una vez a la semana durante casi 10 años. Todavía me pongo nerviosa cuando me acuesto sola por la noche. No quería que hablara con ningún hombre, ni siquiera con miembros de mi familia. Ni siquiera un simple hola con una sonrisa amistosa porque eso era yo flirteando con ellos, y si un chico me hablaba primero entonces estaba flirteando conmigo. Intentó que perdiera mi trabajo porque estoy rodeada de hombres todo el día y eso no le gustaba. Básicamente me decía lo que tenía que hacer con mi vida, los cambios que tenía que hacer, que eran cosas estúpidas como que me maquillara porque quería, pero si intentaba decirle que tenía que dejar de beber, es alcohólico, y de faltar al trabajo por las resacas de la bebida entonces yo era controladora, y tenía que dejar de intentar cambiar quién es, etc. No quería que me pusiera faldas o camisas que mostraran algún escote, bastante difícil de con un busto grande, porque entonces los hombres se quedarían mirando, no lo hacían. No podía maquillarme ningún día normal, sobre todo si iba a algún sitio sin él, porque estaba intentando estar guapa para otra persona. No importaba cuántas veces le le explicara que el maquillaje es un joven y que lo hago por mí misma, no para estar guapa para nadie más, ni siquiera para él. Él, hablando de maquillaje, me gritaba si me compraba un pintalabios de 3 dólares porque era un despilfarro de dinero, y luego se gastaba una tonelada en cerveza. Incluso me hacía comprar la cerveza cuando él no quería porque yo gano más que él y él necesitaba ahorrar, pero se gastaba todo lo suyo en cerveza y cigarrillos cuando me dejaba sin blanca. Incluso me ha hecho comprar varios mandos, y auriculares de juego porque era culpa mía que los rompiera cuando se enfadaba porque Call of Duty Online. Lo único que yo hacía era decirle que tal vez debería dejar de jugar porque se lo estaba pasando mal, probablemente lo peor de todo es que no quería que pasara tiempo, y jugara con mi hermano de 6 años, al que adoro. Yo lo ignoraba e incluso dejaba que mi hermano estuviera en el dormitorio conmigo, lo que enfurecía muchísimo a mi ex, comentario largo, pero hizo un montón de meuda controladora, y todavía estoy enfadada por dejarle intentar esa mieuda. En el instituto tenía una novia controladora que me exigía que hablara con ella entre 5 y 7 horas al día y si no lo hacía recibía mensajes extra suyos. Sí, no fue una época divertida. 010 no volvería a pasar por eso. A veces me alegro de que los móviles no fueran tan populares hasta el final o justo después de mis años de instituto, no tuve mi primer móvil hasta los 18, entonces era más fácil tener límites que estar atado a alguien las 24 horas del día. Estaba comprometida con un hombre que tenía que aprobar cada comida, y no se me permitía comer si él no estaba presente. Me compraba la ropa y siempre me la compraba dos tallas más pequeña, así que me sentía presionada a entrar en ella. Lo dejé por un chef. Es una locura. Bien por ti por ir a por el chef, los tíos locos o controladores son muy relos con la comida. Un chico con el que salí estaba obsesionado con que yo saliera, es más, creía que no debía salir a comer nunca. Tenía una rutina que consistía en ir a casa de un amigo los viernes por la noche después del trabajo, fumar e ir a comer comida mexicana. Un viernes se presentó por casualidad, justo cuando estábamos a punto de irnos, e intentó darme las sobras de hace cuatro días para que me las comiera en lugar de la deliciosa comida mexicana. Le mandé a la miauda y mis amigos se burlaron de él sin descanso. Al día siguiente, le dije que estábamos mejor como amigos. Lloró y trató de regatear diciendo que aflojaría con lo de comer fuera. No acepté el trato. Si no estábamos juntos físicamente, teníamos que estar en constante comunicación. Tenía que llamarle inmediatamente al final de mi jornada laboral, y hablar con él durante la hora que duraba mi viaje de vuelta a casa. Si tardaba demasiado en llamar, me llamaba y me regañaba. Cuando por fin llegaba a casa, me permitía tomarme un descanso para cenar, antes de chatear con él por internet. Absolutamente agotador. No se te permite hacer los sudokus difíciles hasta que puedas resolver los medianos en cinco minutos. ¿Por qué controlas mis hábitos para resolver puzles? Este tipo era raro. Tuve un ex que insistía en que dejara de beber cerveza porque no le gustaba el olor cuando me besaba, le contesté, escucha, me gusta la cerveza desde hace diez años y tú desde hace unos meses. Créeme, no quieres obligarme a tomar una decisión. Debo añadir que tengo un comportamiento absolutamente normal con la bebida, y nunca hubo necesidad de una intervención sobre el alcoholismo. Simplemente era una idiota. Mi primera novia tenía un gran problema con el tamaño de sus peches. Eran pequeños y esbeltos y a mí me gustaban. Además, tenía una figura de reloj de arena y un culo maravilloso. De todos modos, ella se volvía loca si veíamos una película juntos, y había una chica tetona en la pantalla. A menudo me tapaba los ojos con la mano, incluso en el cine. Si íbamos caminando por la calle y pasaba una chica tetona, me miraba con una mirada de muerte para ver si yo la miraba. Su hermana pequeña tenía el busto más grande que ella, así que estaba constantemente loca de paranoia pensando que yo estaba secretamente deseando a su hermana de 14 años. Era un viaje a la zona crepuscular, esto fue hace como 15 años así que ya no recuerdo todos los detalles. Creo que en algún momento, cuando solo estábamos flirteando y aún no estábamos juntos, me preguntó qué tipo de chicas me gustaban y le dije algo sobre curvas. Tal vez eso provocó de alguna manera su inseguridad, pero ni siquiera me refería al tamaño del busto. Si no a todas las curvas. Se lo expliqué varias veces más tarde, pero ella insistía en que estaba mintiendo en un intento de cubrir mis huellas. Era una de esas cosas en las que no puedes ganar pase lo que pase, así que después de intentar hablarlo y arreglarlo durante 6 meses, dejé de seguirle el juego. Estoy bastante seguro de que al final pensó que la dejé porque quería a alguien con las tetas más grandes. Suspiro. No, señorita K, fue porque te pusiste como una maldita loca conmigo, supongo que fue bueno que aprendiera de ese comportamiento tan joven. Creo que algunas personas se quedan atrapadas en relaciones llenas de discusiones tóxicas y trampas de ese tipo, que luego acaban envenenando toda su vida de infelicidad. La exposición temprana que tuve me enseñó a buscar señales de advertencia tempranas, y evitar cualquier cosa de ese tipo más adelante en la vida. Justo después de mi primer año de universidad, y ella todavía estaba en el instituto, me uní al cuerpo local de bomberos voluntarios. Me dijo que no quería que hiciera reanimación cardiopulmonar a mujeres porque les vería los peches. Sí, todo el mundo sabe que las ancianas que se han caído, y no pueden levantarse tienen unos peches fantásticos. ¿Cuáles serán las exigencias más ridículas de tu ex? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este. ¡Gracias! ¡Gracias!